nati natacha y rafi pina en montañas rusas la pareja artística compuesta por la cantante dominicana nati natacha y el productor musical puertorriqueño rafi pina publicaron un vídeo en el que disfruta en el que disfrutaban de montarse en una máquina donde ambos se podían ver nerviosos ya que la misma era extrema en un vídeo se observa a ambos reírse del momento asegurando y un poco temerosos por los riesgos de este juego más adelante se observa emocionantemente asustado pero con la adrenalina al flor de piel vamos a ver no pasa nada como hacer rápido el anillo que no se te caiga no no pasa nada que paso pa ay 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 lo van a arreglar eso ay dios mío no 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 así no así mami así no a no ah 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 está nati natasha con las espinas no perdón por las palabras que se entraron por ahí pero es que oye mario señores tenemos que hacer el windows que fue muy rápido fue no porque es un estado no es normal el estado en el que están ahí que provoca esos juegos mecánicos entonces la adrenalina y todas esas hormonas oye si exactamente es que montar es un día de esto no cuente conmigo para no en las patronales del próximo año yo nunca me he montado en vainas y yo yo he ido de que a la vaina y no yo voy a ver los patronales de aquí son nada comparado con eso no son ya extremos escúchame lo que te voy a decir a mí no me interesa de ninguna índole montarme ningún juego de eso para que tenga una idea vialón